Nació el 11 de septiembre de 1911, en San Sebastián. Abandonó su ciudad natal a los 10 años para trasladarse a Madrid, donde comenzó a formarse y se fueron desarrollando sus cualidades interpretativas. Siendo aún adolescente marchó a París para asistir a clases de danza y arte dramático que recibió, en la Escuela del Teatro de la Ópera. A su regreso a España formó un dúo de baile con su hermana Juanita, con el nombre de Las Dresnas de Montenegro, y triunfaron en las principales capitales europeas. Tenía otra hermana, Justa. La sensualidad y la fascinante belleza de Conchita la llevó pronto al cine. Rodó su primera película en 1927, La Muñeca Rota, dirigida por Reinhard Blotner. Después llegarían otras producciones como Rosa de Madrid. 1927, de Eusebio Fernández Ardavín y Sortilegio. 1927, de Agustín de Figueroa.